Jugadores profesionales, ligas organizadas, eventos mundiales, millones de seguidores. Los videojuegos empezaron como un joven en la sala de la casa, pero actualmente es una industria profesional que funciona de forma similar a las competiciones deportivas más populares. Te contamos todo lo que necesitas saber acerca de los eSports. Los eSports están organizados en ligas y sus competiciones están estructuradas de forma similar a las de los torneos de fútbol, baloncesto, tenis o cualquier otra actividad deportiva. Dependiendo del videojuego, se puede desarrollar de forma individual o por equipos. Y los participantes se entrenan diariamente para competir en eventos y ganar los títulos, así como el dinero de los premios que otorgan los desarrolladores de los juegos y los patrocinadores. Tal es la relevancia que los eSports han alcanzado en la actualidad, que existen jugadores profesionales dedicados exclusivamente a prepararse y competir, y que reciben un salario por ello. También hay equipos que cuentan con entrenadores, psicólogos, preparadores físicos y expertos de diferentes áreas para aumentar el rendimiento de sus gamers. Los deportes electrónicos han desarrollado una gigantesca logística. Por ejemplo, existen plataformas digitales como Twitch. Y hablando de Twitch, te invitamos a seguir el Twitch de Colby, que es MiColby, donde frecuentemente estamos transmitiendo torneos nacionales e internacionales de eSports. En Costa Rica son cientos de jugadores que participan en estos torneos de forma profesional. Y si vos también querés ser parte de los eSports, por ley debes contar con un excelente internet. Por eso, ya mismo en colby.cr, estamos preparados para que adquieras nuestro internet de fibra óptica. Convertite en todo un gamer profesional. Con tu talento, más el internet de Colby, serás todo un ganador.